Buen día, pues bueno, ya estamos en el día 10 del reto de gratitud. Espero que estés pasando bien, que cada día vayan aumentando tus agradecimientos. Y pues bueno, el día de hoy el tema es agradecer por los amigos. Está padrísimo, ¿no? Y es que los amigos son esa familia que vamos eligiendo poco a poco. Y lo padrísimo es que no tienes uno ni dos. Tienes cuatro, cinco, veinte, cincuenta, no sé, los que consideres tus amigos. Y es que está padre tener varios, porque no podríamos tener todas las personalidades en una sola. Si no, imagínense, sufrirían de personalidad múltiple. Pero yo siento que los amigos son el regalo de la vida de Dios, del universo. Cuando le haces una oración y le pides que te dé una guía, que te dé ese acompañamiento que necesitas por lo que estás pasando. Y muchas veces no nos damos cuenta y no lo valoramos. Entonces el día de hoy quiero que des las gracias a todos tus amigos. A los del gimnasio, a los del trabajo, a los de la escuela, a los de tu infancia, a los que eran amigos de tu esposo o de tu esposa y ya se convirtieron en tus amigos. Hoy hay que darle gracias a todas esas personas que se han quedado contigo a pesar de tus miedos. A todas esas personas que lograron entrar en ti y en tu corazón para conocerte y que tú les abriste y les diste espacio para estar en tu vida. Y pues bueno, yo le quiero agradecer por este medio a todos mis amigos por haberse quedado conmigo a pesar de mí. Gracias. 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 Gracias.